El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Suscríbete al canal! Juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. Bienvenidos a Paso a Paso, qué bueno encontrarnos de nuevo con ustedes. Empezamos una nueva semana con temas interesantes, con información para compartir, anécdotas que compartir también en nuestro programa de la mano de Tejiendo Hogares con la compañía de todos ustedes. Moni, ¿qué más? Hola Leíto, hola a todos, bien. Bien, 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 ¿cómo fue este fin de semana? Muy bien, muy productivo en Mórula, el primer festival del conocimiento familiar. Allá estuvimos todo el sábado, gran parte del domingo. Muchos expertos, aprendiendo mucho, me encontré con muchos de ustedes, muchas gracias por haber ido, conectados todos con el mismo dial y aprendiendo mucho, rico, rico el ambiente, el ambiente familiar, todos dispuestos a llenarnos de conocimientos para, por los hijos. ¿Y mucho papá o no? Mucho papá. Mucho papá. Mucho papá, punto, repunto. Punto para los papás, repunto para los papás. Pues hoy nuestro programa está dedicado a los papás y principalmente a los padres solteros. Los bebés, nuestros hijos, nacen del vientre de una madre, pero hay muchas veces padres tan machos, tan machos, tan machos, que parezca que tuvieran útero, no les falta sino lactar porque logran suplir, cumplir ese papel también de padre y madre al mismo tiempo. Unas veces por el fallecimiento de la madre, otras veces porque simplemente las cosas en la relación no se dan y se vuelven papá y mamá. Hoy hablamos de los padres solteros, un homenaje para ellos también, tenemos vida real porque es muy importante destacar, siempre es la madre soltera, pero ¿qué es lo que pasa con un papá soltero? Yo me hago muchas preguntas con los papás solteros porque es igual de difícil y cambiará la crianza también. Yo creo que es más difícil porque es que no venimos así configurados, lo decía Laura Gutmann, la mamá lo es todo para un bebé durante esos primeros días, durante esos primeros años. Hay una conexión especial con la madre que se da justamente por la esencia, ¿no? Y cuando le toca al papá asumirla, pues bueno, yo diría yo que es más complicado. Una mamá siempre está pensando en poner el busito a uno, el papá le deja a uno salir sin camisa sin problema. La luchera de un papá soltero tiene más mecatro que la de una mamá, ¿o no? Yo no sé, va a preguntar, ahorita preguntamos. Y miramos, la línea está abierta, 268-6033, para que nos compartan sus opiniones, sus inquietudes, si nos llaman papás solteros, maravillosos, hoy es el programa para ustedes. Pese a eso que decía Leo, que somos, pues o crecemos más bien en el vientre de una mujer, en el vientre de una madre, pues definitivamente para que exista esa mórula a propósito, para que se una el uno con el otro, es necesario que haya un padre. Y a veces en este largo camino, pues nos encargamos de darle todas las gracias del universo a la mamá, a veces digo a veces porque nos falta, nunca serán suficientes, pero otras muchas, se nos olvida ser muy conscientes de que el papá también nos trajo al mundo. Así que este, homenaje para ellos, los papás. Tu nacimiento también tiene otra historia, una que no suelen contar, un relato con el mismo fin, pero no con el mismo cuento. Fue la protección que nunca viste, y la compañía que nunca te faltó. Su voz estaba afuera, pero nunca lejos. Sus manos no te abrazaron, pero te dieron calor. Te llenó de tranquilidad, y muchas veces fue quien te alimentó. No te pudo llevar nueve meses, pero cuidó como nadie a quien te llevó. Papá también te trajo al mundo. Y nos carga por mucho tiempo. Pero usted tiene que advertir, Mónica, es que esos videos siempre queda acá el pañuelito, y a veces con esta camisa uno no... Sí, bueno, yo trataré de advertir, lo que pasa es que como ya he llorado hoy, entonces llovían. Pero sí, a veces se me olvida. Pero que no se nos olvide entonces nunca darles el reconocimiento a los papás, que también nos han traído al mundo. También hacen una parte muy importante de las vidas de nosotros, y bueno, quisiera uno que fuera más, pero también muy importante la vida de una madre tranquila, cuando son ahí co-equiperos. Sobre todo porque el mes de mayo no se ha acabado, entonces todavía el papá soltero gana regalo por partida doble. Día de la madre, día del padre, todavía están a tiempo de ponerse al día con el día del regalo de la madre para el papá soltero, y ahorran para el del padre, que ya viene en junio. Vamos de una vez con nuestra vida real en Paso a Paso. Hoy nos acompaña en nuestro set Pedro Alejandro Pico Hernández, papá de María Antonia Pico, Pedro Alejandro, es además un televidente de final de nuestro programa, de esas historias que nos encanta contar aquí porque son televidentes que nos cuentan sus historias, se ponen en contacto con nosotros para estar en el programa. María Antonia, ¿cómo estás? Además de hermosa y bien peinada. ¿El papá la peinó? ¿Ah? Papá. ¿Sí la peinó el papá? Sí, pero ese look está muy sollado. Me encanta. Pedro, Alejandro, Pedro, bienvenido a Paso a Paso. Lo bueno y manito es que tiene asegurado el pico desde el nacimiento. Ah, sí. Pedro Alejandro, pico. A mí me encanta. Mire, desde que llegaron han estado así. Es una melcocha tan rica como tan contagiosa que yo digo, y no se mueren de amor el uno por el otro. Y pues hay una historia detrás que posiblemente no sea la más rica a veces de contar, la más rica de enfrentar, pero que hoy los tiene así. Sí, entonces es una historia, diría yo, con un final, pues por decirlo entre comillas, porque esto no acaba nunca, pero feliz. ¿Cómo empieza toda la historia, Pedro? Y gracias por compartirla con nosotros. Pues no, la mamá de la niña, pues nosotros nunca convivimos. Y hace un año pues comencé el proceso de custodia, cuidados personales pues de María Antonia en juzgados, después de no llegar a acuerdos con ella en comisarías. Y aquí estamos desde noviembre pues ya legalmente pues con la niña en la casa y con la abuela. Tiene la custodia de la niña. ¿Y qué ha sido ahora en esa faceta de padre, de papá soltero, Pedro, lo más complicado? Pues empezando por la peinada, pues. Uno para peinar, se me da la crezpa tan hermosa y hacerle varios peinados, de ahí para allá hay mucho trabajo por hacer. No, hay dos peinados, las moñas así, sin moñas y una moña. Y moña y sin moña, ya. Y balaca. Y balaca. Es que uno diría una balaca es muy fácil de poner, pero es que está muy bien puesta, tiene su estilo, está chic. Está así medio volteada y medio biznén, no sé, la cifra. Pedro, ¿cómo ha sido esa experiencia ahora de padre soltero? ¿Estabas como preparado para todo lo que se venía? Lo bueno es que yo tuve cuatro sobrinos, ya la mayor tiene 16 años, 18, perdón. Y con ella pues ya hice el proceso de aprender, cambiar pañales, todo el cuento. Y ya ahora pues María Antonia fue muy fácil. Desde tres, cuatro meses. Pero va mucho más allá de cambiar pañales, ¿no? Y aquí siempre hemos hecho... Hacer alimentos, sopas, el jardín, los tiempos de uno profesionales. Me tocó dejar de trabajar en empresa para trabajar independiente, tengo un grupo de amigos con los que trabajo. Y en las tardes ya la llevo al jardín en la mañana, la busco al mediodía y me quedo en la tarde. Entonces así... Pero sigues desempeñando tu vida laboral. Sí. Ejerciendo igual como abogado. Ejerciendo como abogado, ya después del proceso pues que al final lo hice, yo aunque no soy abogado de familia, hemos venido trabajando pues con más padres, con madres también que buscan protección pues de sus hijos. Pero al final el tema con los sobrinos que obviamente dan muchas bases y mucha preparación, pues no soy tía pero pues lo he visto de manera inversa. No es lo mismo porque pues aquí siempre decimos que lo bueno de ser tío es que uno los puede devolver. No se casa. Pero aquí es un compromiso permanente, ¿no? Desde decir, bueno, yo soy el papá y me voy a hacer cargo de todo, ahora voy a asumir hasta ese tiempo libre y esa responsabilidad y esa demanda de tiempo. Más allá de eso, la crianza, el ponerle los principios, los valores, la manera, construir un poco su carácter, su forma de ser, no sé, tantas cosas que tienen que ver con la crianza que a veces los hombres se desentienden porque hay una mamá. Sí, sí, a uno, pues con los sobrinos sí, exactamente, uno es para divertirlos. Sí, uno está cansado y devuélvalo. No, lo pone a ver televisión todo el día y ya. Con ella sí, hay que cuidarle los tiempos, el manejo, pues, de educar. Ahora en el proceso con ella de dar gracias, pedirle por favor. En eso, pues, nosotros como papás tenemos que inculcarle cosas. Y también en la familia, pues, también tengo un gran apoyo, pues, con mi familia. Ok. Entonces, sí. Pedro, no es el único que nos acompaña hoy en Paso a Paso porque en la línea está Juan José, que es papá de Sara. Hola, Juan José, bienvenido a Paso a Paso, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, Juan José, ¿eres papá soltero, Juan José? No soy papá soltero porque, pues, tengo una esposa que adoro. Sí. Y afortunadamente, pues, todo nos ha salido muy bien. Pero son dos papás comprometidos. Yo soy quien cuida a Sara, entonces, pues, es como si fuera papá soltero durante el día, ¿no? ¿Y cómo te ha ido? ¿Cuál ha sido tu experiencia? No, ha sido la locura. Sara tiene seis meses. Mi esposa no alcanzó a tener la licencia larga, pues, porque Sara nació unos días antes de que pasaran esa ley. Sí, pero el tiempo que estuvimos juntos, yo estuve metido con ella en la crianza de Sara, pues, yo trabajo desde la casa y cuando no trabajo desde la casa trabajo en las noches. Entonces, tengo como la oportunidad de estar con la niña durante el día y, pues, qué mejor que el mismo papá criando a su hijo cuando la mamá tiene que salir a trabajar, ¿no? ¿Aprendiste también a poner moñitos con crema dental o no? Pues, vea, aunque Sara nació supremamente peluda, todavía no le hemos puesto moñitos. Lo más que le hemos puesto son balacas. Ah, bueno. Pero, sí, obviamente, todos los días me toca peinarla, en fin, no me toca, no, pues, lo hago y me encanta, me encanta hacerlo. Ha sido una experiencia espectacular. Ya sabes que si necesitas alguna asesoría para una moña o dos colas, Pedro está ahí a la orden. Sí, porque se ve que le ha tocado un buen aprendizaje. Total. Muchísimas gracias, Juan José, por compartir, digamos, como tu punto de vista y tu experiencia personal. Ahora que estamos en la vida real, Pedro, ¿qué te animó o cómo pensaste, cómo estructuraste, digamos, esta decisión y todo lo que ella conlleva? No, pues, personalmente fue una decisión en familia. Mis cuñadas, mis hermanos, mi hermana. Es difícil porque uno está criado también, pues, con eso de que los hijos son de la mamá. Entonces, apoyo de psicólogo para saber si de verdad estaba haciendo las cosas bien, que no fuera que, que fuera a hacer algo por un simple impulso, pues, de uno de querer criar al niño, pues, o la niña. O por orgullo, tal vez. O por orgullo, sí, exacto. Entonces, me basé mucho, pues, en otras ramas, profesionales del derecho también, una psicóloga, es una trabajadora social y las ganas de querer estar con ella. ¿Y a ella cómo le ha ido? Ella muy bien. ¿Cómo la ves? Pues, extraña a veces a la mamá. La mamá, la mamá la ve los fines de semana, a veces, pues, se ausenta unos días, pero, pero, la ve y con eso no hay problema, pues, yo, y la extraña y cuando quiere llamarla yo le marco, pues, para que hable con ella. Bueno, para uno, como hombre y como papá, es vital ese apoyo femenino que se encuentra uno en su pareja o en su mamá. Yo llamo a mi mamá todavía a pedirle recetas y cosas. En este caso son tus hermanas, su mamá. Contás, de todas maneras, con un apoyo femenino importante. Una red de apoyo muy buena, sí, mi mamá, mi hermana, dos cuñadas, pues, que apoyan mucho. Una, pues, vive en Perú, pero, pero por teléfono y ya. Pero sí, las cuñadas y mi hermana apoyan y mi mamá. ¿Qué ha sido lo más duro de este proceso? Pues, la vida personal de uno se aparta, ¿cierto? Pues, ya uno como, pero, y la profesional, hay que, hay que dejar un poquito el dinero por, por estar con ella, pues, digo yo, por felicidad, ¿cierto? Que trabajar todo el día uno gana más dinero, pero trabajo mediodía y lo otro se lo dedico a ella. Ay, tan lindo. Entonces, no, es difícil. ¿Se ganan más alegrías? Se ganan más alegrías. Además, si una decisión de esas en un hombre, pues, es el doble de, ¿de qué? De valiosa, diría yo. No, porque las mujeres somos muy emocionales, pero que un papá alcance, ¿cómo se graba la reflexión? Los clientes, decirle a los clientes, no puedo ir, estoy con la niña. Que el cliente entienda, pues. Ajá. Entonces, eso. Es complejo. ¿Y qué ha sido lo mejor? Para no quedarnos solo con lo negativo. No, ella. Todos los días. Levantarse uno, eso, cambiarla, bañarla, llevarla al jardín. Como veo que tú eres una persona como bastante reflexiva, haciendo de madre y padre, ¿qué has entendido de la manera de comportarnos? ¿Qué pasa si una mamá o de una mujer durante su maternidad? A pesar de que yo no estaba con la mamá, pues, yo estuve todo el embarazo de ella. Quise estar con ella, quise vivir con ella esa parte. Y, pues, la mujer siempre es necesaria, pues, en la crianza. Eso sí. Nosotros como hombres tenemos unas cosas, lo que estaba diciendo, pues, la lonchera lleva más dulces, más mecatos. Sí, es verdad, sí, es verdad. En parte, sí. Exacto. Pero, pero, en realidad, pues, ya la parte femenina de una mujer, pues, crece. Ellas ya son vanidosas ellas mismas, pues, uno no tiene que enseñarle eso. Y después le toca a uno dejarse pintar las uñas, dejarse agarrar las pestañas de ellas. Nosotros ya. ¿Cómo hubiera sido luego con una niña? Pintarle las uñas. Yo creo que igual que con los niños. Yo creo que no, ensayes. No, sí, ensayes. Todavía tengo tiempo. ¿Qué haces? Además, aquí ya hablamos de cómo va a ser el niño la niña, entonces, pues, le puede funcionar. No, no, seguramente es una experiencia muy diferente, se apega uno a otras cosas, nota uno cosas diferentes, pero me parece muy valioso eso, porque la parte laboral, cuando hay que ser proveedor también y estar en la casa, tu jornada debe ser muy agotadora. Sí, sí, siempre es agotadora, pero como le digo, pues, en la casa tengo el apoyo, pues, de mi mamá, que ella está siempre, aunque, como le digo yo, la abuela es para malcriar, aunque en contra del programa del viernes, pues, que están hablando, pero... Ah, ¿viste? ¿Viste el programa de los abuelos el viernes? Sí, sí, señor. Pero sí, ya una abuela, pues, que ha criado cuatro hijos, cuatro nietos, ya para qué más. Se la sabe todo. No hay más problema. Queda uno como, pensando tantas cosas, tenía una pregunta y se me escapó, y era súper importante. Cójala, 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 cójala. Ayúdeme, eche mano. Yo iba a preguntarle algo. ¿Cómo reparte el tiempo? ¿Tú la llevas al guardería ahora? La llevo a las ocho. O sea, te toca todo. Sí, a las ocho de la mañana, la recojo a la una, y ya, en la casa, pues... Ah, ya me acordé, ya me acordé. Ya, pues, molestando, afortunadamente ha sido, pues, como esa cosa, cualquier cosa pasa en la casa. Ay, no, es que la arepa está fría. Pues, sepárese, ¿cierto? Entonces, yo digo, sí, ¿y a mí quién me recibe con dos hijos? ¿Te ha pasado eso? ¿Ha sido difícil como encontrar pareja, vos, a cargo de una niña? Es difícil, es difícil. En este momento, pues, estoy iniciando una relación, pues, que ha... De aprendizaje, porque ella tampoco había tenido una relación, pues, con un papá, pues... Y ella, dice, tan dedicado. Claro, repartir los tiempos. No debe estar ganando más puntos. Eso le tiene que dar a uno más puntos que uno horrible, pues, ahí. Pero no crea, Leo, que debe ser difícil, porque también hay celos, y los celos entendidos. Y las mujeres necesitan tiempo, tanto como hijos, como novias, o pareja. Entonces, eso es muy difícil. Es que es complejo. Yo sí le digo, ¿a mí quién me va a recibir con dos hijos? Sí, sí, porque es que no lo... Exactamente, no lo van a recibir a uno, lo reciben a uno con dos historias muy especiales, además. Por tu experiencia laboral como abogado, como abogado de familia, ¿conoces otros casos de padres solteros? ¿Son abundantes o realmente los hombres, aunque nos toque asumir esa obligación, más bien lo hacemos calladitos? Son poquitos, son poquitos. Sí ha habido casos, profesionalmente conocí dos, tres con el mío, pero es muy poquito. De todas maneras, el hombre en principio siempre cree, no, es que yo para qué voy a pelear si los hijos son de la mamá. Sí. Entonces, pues, queda uno, no, usted sí quiere, podemos hacer, pero si usted toma una decisión consciente, que no es simplemente por lo que hablaste ahorita, pues, simplemente por hacerle daño a la mujer, es una decisión consciente. Es que suele ser muy frecuente, porque es por llevarse el punto. Exacto. Por ganar una batalla, pero contra ella, no contra nadie más. Sí, y ahí pierde, pues, toda una vida, pues, un hijo. Pues, Pedro, qué gran ejemplo, qué historia más bonita, es una niña muy linda, muy feliz, que quiere mucho al papá, esa melcochería es contagiosa, y eso es lo que queríamos mostrar, si se puede, si es posible, si hay papás comprometidos, si hay papás conscientes, y también los hijos le mandan mensajes a sus padres, casi siempre le hablamos a las mamás, pero esta vez la niña le habla al papá. Muchas gracias a ustedes por estar aquí. Gracias. Nosotros ya volvemos y estará con nosotros la experta. Gracias. 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 Corona. Gracias. Gracias. Then aula. Gracias. Thanks. Gracias. Unde que respetan un salvo de SCP gehen, tend flames, la hirtype de un animal mantener una a lo escena uno de los pain a los hijos que lo han بهan muchos hijos y que hacen Entonces, dejar esa labor para uno solo es mucho más complicado. Pero decir en este momento que con la ausencia de una o de otro, eso va a tener afectaciones graves, yo creo que sería limitar mucho también la capacidad de lo humano y que realmente nos adaptamos. Mira, ahora preguntaban ustedes por, bueno, si hay muchos padres solteros. Estudios a 2015 decían que más o menos el 85%, por lo menos en Colombia y Latinoamérica, son madres solteras. Sí, 85%. 85%. Supremamente alta. Es una cifra bastante alta y que, bueno, en un país como el nuestro, pues está atravesado por la guerra, ¿cierto? Hay muchas situaciones que influyen que el padre esté ausente, ¿cierto? Eso, de entrada, ya en el contexto cultural trae unas implicaciones, que no solamente va a ser por la ausencia del padre, sino que hay un proceso en Medellín, por ejemplo, el narcotráfico y todas las cosas que eso trajo, hace que la figura del padre no esté muy presente. Entonces, pues decir que va a ser una limitación, el que no crezca con eso, pues sería negarle también posibilidades a los que no hemos crecido con la figura de alguno, por ejemplo. Porque de todas maneras esa figura femenina, digamos, en este caso termina siendo suplida o reemplazada por algún familiar del papá, la mamá, las hermanas, las cuñadas, la red de apoyo. Y que además, insisto, si la crianza, o sea, yo creo que la responsabilidad está en nosotros ahora, que sobre todo el tema de género se ha convertido en algo, pues de mucho más fácil acceso para la mayoría de las personas, en términos conceptuales y la vivencia. Entonces, si en los procesos de crianza eso está presente, la labor femenina, pues digamos que se rompe con ese hito, porque es que la construcción en torno a lo femenino y lo masculino es de género, pero eso no está dado por lo biológico. Lo biológico sería, como lo mencionaba ahorita Mónica, el proceso gestacional, que evidentemente tú no lo podrías hacer, y quizá el de lactancia, aunque no todas las mujeres lactan, ¿cierto? Pero eso comparado con todo un proceso vital es algo pequeño, ¿cierto? Pues no vamos a reducirlo y decir que no es importante, pero máximo serían nueve meses y vamos a poner muchos seis de lactancia. Durante el proceso, pues luego del nacimiento, un padre se podría ocupar de la alimentación, no lo va a lactar, pero sí puede alimentar y estar pendiente. Pero si eso se les está enseñando desde pequeños, es mucho más fácil. Lo que mencionaban ahorita de la lonchera, o frente a los cuidados, por ejemplo. Mira, lo que pasa es que normalmente a las niñas se les dice, no saltes, cuida la muñeca, ¿cierto? Entonces, todo el tiempo se está promoviendo el asunto del cuidado, mientras que al niño se le dice que puede desbaratar el carro, que el niño puede saltar, ¿cierto? Entonces, por eso, el ejercicio de la paternidad está permeado por eso. Pero si a los dos les enseñamos lo mismo, tanto a las niñas que salten para que desarrollen autonomía y seguridad, pues salten y a veces se mojen y coman tierra, y bueno, lo que se les autoriza a los niños. Y a los niños se les enseña un poco el cuidado, es probable que hombres y mujeres puedan hacer un ejercicio igualmente satisfactorio. Además que no hay garantía de que porque estén los dos, hay un ejercicio de cuidado y de autonomía. Pero en ese sentido hay diferencia entre, pues, o características generales asociadas a un niño que haya sido criado por un padre o por una madre, que tiene que ver con cosas, digamos, propias del género, lo que estabas diciendo, pues las mujeres somos así y hay cosas que no nos van a cambiar, el sentimentalismo, el ser un poco más pendientes, más preocupadas, ciertos rasgos asociados al género que se transmiten directa o indirectamente a la crianza de los hijos. Bien, vamos a hacer una claridad entre sexo y género, porque realmente el género es una construcción cultural, o sea que eso podría ser transformado, lo que pasa es que llevamos años de historia donde ha operado el patriarcado, entonces a nosotras nos han dicho eso, que nosotras somos más pendientes, pero es porque es un asunto que desde esa edad nos están inculcando, ¿cierto? La diferencia es de sexo, ¿cierto? Las diferencias son de sexo, entonces, pues que en proceso gestacional y en el momento de dar a luz es reducido con respecto al resto del proceso vital, entonces las diferencias en este momento las marca la cultura, porque a los hombres no se les ha enseñado eso, pero no es un asunto que digamos por el hecho de ser hombre o por el hecho de ser mujer, Mira, de hecho en psicología lo que se dice es, tú ahora mencionabas una frase de Laura Gutmann con respecto a la importancia de la madre, yo creería que no es solamente, eso no alude solo a la madre biológica, sino a quien haga las veces, y eso por lo menos en los procesos de psicología, cuando se ha estudiado el desarrollo de los niños, está claro que es quien haga las veces de cuidador, entonces claro que van a haber diferencias, pero no se le podría atribuir ni siquiera un 50% de esas diferencias al tema del sexo, es al tema del género, pero el género insisto es una construcción cultural, que si nosotros empezamos a deconstruir y a enseñar que los dos por igual independiente de su sexo pueden acceder o hacer ciertas cosas, sin duda los procesos de crianza más adelante y la forma de relacionarnos, porque mira, tú dices, nosotras somos más sentimentales o más emocionales, eso es cierto, pero además se nos refuerza culturalmente, pero entonces la manera de hacerlo, la manera de transmitirle a los hijos ese modelo de crianza, cualquiera que sea, decidamos como padres o madres, queremos transmitirle a los hijos, si va de acuerdo a esas características entonces, que son inherentes, digamos, a cualquier otra posible modificación del ambiente, de la cultura, el hombre es racional, pues hay cosas que al hombre no lo perturban tanto como a las mujeres, por ejemplo, y esa manera de transmitir el conocimiento a los hijos de alguna manera se va a ver reflejado. Pero insisto, es más una construcción de género, o sea, eso no lo han enseñado, eso no es inherente, o sea, decir que es inherente, también sería, por ejemplo, entrar a cuestionar a las mujeres que han decidido no serlo, o que, como en el caso de Pedro, que la mamá no está, entonces se supondría que a ella tuvo una falla biológica, no. Pero por ejemplo, yo tengo, o siempre me he hecho la reflexión como que el hombre, así sea el mejor co-equipero, como pasa en mi caso, sale a trabajar y pues, hola, ¿cómo están los niños? Bien, pero nunca, mira, se tomó la sopa, o ay, se tomó el tetero, ay, y ya durmió, a él solo le importa que estén bien, ya, los detalles de si, que hagan parte del estar bien, o no, eso pasa, y finalmente yo digo, pues sí, es hombre. Claro, pero es porque eso nos lo han enseñado a nosotras. Mira, es normal, y en diferentes tratos social, que a las mujeres nos enseñen algo con respecto al cuidado a través del alimento, a los hombres no. Entonces, por eso nosotras estamos más pendientes de eso. Y puede pasar eso también, porque en el hombre que tiene una pareja, pues digamos, se tranquiliza un poco, se descarga, pero cuando uno ya se ve en esa situación, a uno se le prende la mamá que lleva por dentro también, y se le, creo yo que le activa el lado femenino, y se dispara con esas cosas también. Yo creería que eso, que el lado femenino no es la mamá. Sí, no es la mamá. Pedro, por ejemplo, no es mamá y papá a la vez, él es papá, solo que tiene que hacer varias cosas. Lo mismo que las madres solteras, no es que sea madre y padre a la vez, ella es una mamá que le toca asumir muchas cosas de lo que tendría que haber. A una le sale la mamá, que en vez de no verla, se sienta a ver el partido de fútbol conocido, es otra cosa, pero le sale la mamá. Está Vanessa en la línea, 268-6033, mamá de Juan Manuel. Vanessa, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno, me alegra mucho, qué gusto que nos llames. ¿Qué edad tiene Juan Manuel? Tiene 11 años. Muy bien, ¿y qué nos quieres compartir o preguntar, Vanessa? Sí, bueno, mi papá es separado, no de mi mamá, sino de otra relación que tuvo, y tiene un niño de 8 años, y pues yo no me imaginaba que el padre de, que mi papá iba a hacer un papel de padre soltero, pues como le está haciendo, porque conmigo fue como demasiado recto con las reglas, y el verlo, pues porque uno se imagina como mujer que, y siempre se ha tenido ese pensamiento que el hombre es el que pone como las reglas en el hogar, el más rígido en cuanto a la crianza, y verlo pues como tan sensible y verle ese lado como tan débil en cuanto a hacer muchas cosas con el niño, fue sorprendente, y ha sido muy bonito ver que ha sabido guiar muy bien al niño, sin embargo no teniendo tanto la participación de la mamá en la crianza, entonces es ver un papel muy bonito de un hombre que es, que a pesar de que fue tan rígido conmigo verlo, que en ese papel es una persona supremamente tierna, cariñosa, aunque él conmigo también lo fue, pero con este niño se le despertó como más ese lado sentimental. Vanessa, muchas gracias, sí, tiene que ver entonces con lo que estábamos hablando, ante la ausencia afloran características y rasgos de la esencia humana independientemente del sexo, que se hacen evidentes ya con la crianza de los hijos, porque además no pasaría yo o creería yo que pasa con todas las circunstancias, digamos con el cuidado del hogar, pues si se amontonaron los platos porque vivo solo, pues vaya y venga, pero un hijo, lo que produce un hijo, un niño, es un poco más, toca más las fibras, los sentimientos, no sé, el corazón. La vida, y la vida hay que cuidarla, es cierto, entonces eso es lo que aflora tanto en hombres como en mujeres, solo que no se les ha dado como tanto el espacio a los hombres, pero que también lo pueden hacer. Yo no diría que mejor ni peor, porque poner ese calificativo, pues también limita mucho lo humano, ni tampoco creería que hay papás mejores o peores, o mamás mejores o peores, no, hay papás y mamás, y ojalá se promueva, pues en Medellín se vienen adelantando ya hace varios años procesos en torno a masculinidades alternativas, y eso los pone de cara pues como a la realidad de lo humano, porque es que la guerra ha limitado mucho también la expresión de emociones, y también ha mantenido a los hombres por fuera del ámbito de lo privado, eso es desafortunado, pero es lo que ha sido natural para nosotros, entonces empezar a transformar eso sin duda los va a conectar más con sus hijos e hijas. No, pero si hay mejores y peores, para los hijos siempre somos los mejores, la mejor mamá del mundo, el mejor papá del mundo. Ahora, cuando tengan los hijos adolescentes van a empezar a ser los peores, ya no lo van a querer. No, pero el día de la madre y el día del padre siempre, por bravos que estén y rebeldes que estén, sale la tarjeta de, eres el mejor papá del mundo, eres la mejor mamá del mundo. Sí, volviendo al tema un poco de Laura Gutmann, porque ella pues profundiza bastante, y tiene mucho que ver con el tema de las constelaciones familiares, pues sin ser lo mismo, ella habla de que la madre y el hijo, ya quedamos claros que la madre no es solamente la mujer, sino quien represente o quien haga del todo, comparten el mismo territorio emocional, emocionalmente, dadas estas características culturales, de género, de lo que sea, un padre está en la disposición de hacerlo, de compartir ese mismo territorio emocional, desde la parte maternal, con sus hijos, cuando le toca ejercer. Mira, los, digamos, primeros tres años de vida de un ser humano son claves, y mientras la figura, quien haga las veces del cuidado, pueda disponer de permanencia, pues ser permanente, una imagen permanente para el niño, no sé si ustedes recuerdan cuando tenían a sus hijos bebés, hay momentos en que ellos no toleraban, no toleran mucho la idea de ver lejos, particularmente a la mamá, o quien se ocupe del cuidado, entonces, quien pueda cumplir una función de permanencia, persistencia, puede alcanzarlo, y eso no está determinado porque sea un hombre o una mujer, ni porque sea la mamá que lo parió, puede ser otra persona, pero debe cumplir con esas características, o sea, que esté disponible para ese bebé, sin que sea, como en nuestra cultura, tradicionalmente dicen, ay, está resabiado, no importa, pero que pueda esa persona identificar la necesidad emocional, o la necesidad, pues, fisiológica de ese pequeño, si puede estar disponible, sin duda, madre, padre, o la persona que esté haciendo las veces, hará una buena función, sobre todo en esos primeros tres años, porque es donde el, digamos que el desarrollo emocional, comienza a edificarse en el ser humano. Bueno, me voy a salir un poco del tema, pero tiene que ver con esa importancia de los primeros tres años de vida, porque yo me hago mucho la pregunta, pues, yo todavía tengo a mi hija bebé, va a cumplir dos años, y me pasaba con el grande, ya estoy un poco replanteándolo, pero no sé si sea así, me hago la pregunta de, si yo mañana falto, ella no se acuerda de mí, y han sido jornadas eternas, de dedicación, de amor, momentos que, pues, a mí me llenan el alma, el corazón, por supuesto, al papá también, pero si nosotros faltamos el día de mañana, ¿qué queda? Un subconsciente, un inconsciente, un más allá, realmente no se acuerdan, quedan vacíos, porque yo trato de acordarme de mis dos años, y pues, no, Probablemente no haya un recuerdo, en torno a la imagen, ¿cierto? Esa deberá estar recreada, por asuntos de la imagen, pues, fotografías, videos y cosas, pero lo que tú hagas, o lo que tu compañero está haciendo, en torno al cuidado, la contención, eso sí queda, y eso permitirá, pues, más adelante, una estructuración, o un estilo divina, más favorable, para ese ser humano, pero no se nombra, o sea, ella no sabría describir, qué es, pero ahí está, Exacto, más o menos es así, como que ahí queda, pues, es como la simiente, el cuidado que se hace, de ese ser, y la contención, es como lo que le da forma, entonces, sin duda, si hubo ese cuidado, el cariño, la contención, la permanencia, la persistencia, eso queda como huella, en el ser humano, sin duda, la falta, pues, pues, va a ser sumamente dolorosa, pues, y difícil, es distinto, cuando ambos se toman como abandono, o sea, si el papá o la mamá se van, se van estando vivos, o se van, porque ya no hacen parte, eso es una pregunta, la condición de papá soltero, es muy diferente, cuando, cuando se da por el fallecimiento, de la mamá, digamos, después de cierto tiempo, de haber convivido, a cuando hay una separación, o cuando la mamá nunca estuvo, si, porque la construcción, y las huellas némicas, que va, pues, creando, miren, la mayoría, o sea, todos los seres humanos, realmente lo que tenemos, es representaciones, de las relaciones, que establecemos con los otros, cierto, la idea que tú tienes, de tu mamá, escasamente corresponder, a un 10% de lo que ella, realmente es, y así les pasa a todos, cuando, la ausencia, o el abandono, ocurre, porque se va, se llena de contenido, o se intenta llenar de contenido, ese vacío, con una información diferente, a cuando muere, cierto, porque, por lo general, ante la muerte, aflorarán cosas, mucho más positivas, y entonces, hay una añoranza, y bueno, una idea bella, que probablemente, no ocurra así, cuando sea que se va, porque lo abandonan, cierto, ahí va a haber mucho dolor, sí, ambos son abandonos, pero la construcción, en torno a ese abandono, ha de ser, pues, considerablemente, diferente, pero creo que en ambos, pues, se puede superar, con un buen acompañamiento, de los vivos que quedan, o de los que quedan, a la cuidado de ese pequeño. Volviendo un poco al tema cultural, cierto, de esas percepciones, o esos colectivos culturales, que se construyen, cuando uno habla de padre soltero, nos decía ahora Pedro, pues, para mí es difícil explicarle a un cliente, mira, es que estoy con la niña, pues, yo soy el responsable, de allá para acá, es decir, de la sociedad hacia acá, es complejo, ¿no? Que entiendan un poco, el manejo, y el ver a una figura paterna, posicionado de su rol. Es muy complejo, pero sabes, además, y creo que en eso, la ventaja va a ir un poco, pues, o el de amado, es para que todos seamos atentos, normalmente, en el caso como el de Pedro, lo que va a aparecer es como, ay, pero que es esta belleza, que bien, sí, se le reconoce mucho, no pasa lo mismo con las mujeres, porque es algo tradicional, es algo cultural. Porque es lo que les toca. ¿Ves la influencia de la cultura y cómo es de dura? Porque entonces, ahí miramos cómo ha sido de duro para las mujeres, ¿cierto? Las que hacen ese ejercicio, permanentemente, que en nuestra cultura... yo por eso le he preguntado a Pedro, yo que has entendido de lo difícil, que... Puede que, pues, en un cliente, como que diga, bueno, tan chévere, o simplemente diga, no, pero este hermano, este hermano está muy perdido, pues, porque como así, pero no pasará de ahí, o el reconocimiento familiar, porque, ay, Pedro, si se dedica a la hija, mire, con tantos, que los abandonan, pero no pasa así con las mamás, hay que hacer una transformación. Tendemos más a buscar a las mujeres. Claro. Claro, en un hombre súper admirable, tan guapo, tan tierno, en una mujer, ay, María, faltar que... Bueno, me pongo como el ejemplo de si Pedro, no sé, ¿Pedro tiene hermana? Sí, por ejemplo, pudiese llegar una hermana, decirle a su mamá, es que estoy rendida, pero mire a Pedro, ¿cuál rendida? ¿Cierto? O sea, a la mujer eso no se le permite. A la mujer no. Entonces, te dejo, ay, mi hijita, así hay muchos, pero esa es una razón para que usted viva. Esa es la razón, entonces, además se le niega las otras posibilidades a la mujer, entonces, mientras que, si Pedro está consiguiendo pareja, qué rico, y ojalá lo acepte con la niña, pero eso es un plus, como lo decías ahora tú, él va a tener ahí un punto a favor, pero las mujeres eso no ha sido un punto a favor, además que hay que temer por otras cosas frente al cuidado de esos hijos posteriormente, o sea, es muy temada. Estamos en ese tema de conseguir pareja, sobre todo para un padre soltero, ahí la competencia para las mujeres, entra a jugar un papel importante, volvemos a la pausa a hablar de eso, por supuesto, el rol de la crianza, se le atribuye tanto a mujeres como a hombres, pero hoy, por nuestro tema, esta condición de padres solteros, nos hemos enfocado, o hemos buscado este video pensando en los papás, aquí está, lo compartimos y ya volvemos. ¡Gracias! 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 Juan Sebastián, Nicolás y Sofía están en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso, recuerden enviar sus fotografías y videos a paso.tlmedellin.tv Quedamos en punta con la ida al corte, con esto de rehacer la vida en condición de padre soltero, que es un punto a favor, cuando aparece la conquista, ¿no? ¡Ay, tan lindo! Pero luego después, es muy complicado. A pelear por el tiempo con las dos, con el hijo y la pareja. Sí, además por lo que estábamos hablando en el break, el tema de los fines de semana, que por lo general son los que se dedican a, pues principalmente a compartir con los hijos, y que cuando se tiene novia, pues se supone que también es el tiempo en el que se comparte. Creo que eso es difícil, requiere madurez y aceptar, pues que cuando uno elige a una persona o decide caminar con ella como pareja, pues lo toma con todo lo que venga, y eso implica a los hijos. En constelaciones a veces se utiliza un concepto un poquito y cofeo, pero no de manera peyorativa, es usted lo toma con todos los defectos que tiene. No es que un hijo sea el defecto, pero viene con él. Entonces, si yo decido tomar a ese hombre, o caminar con él como pareja, pues me toca. Así como si tiene el pelo de tal manera, o trabaja eso, mascotas, si tiene hijos, pues eso hay que asumirlo. Pero también pasa lo mismo un poco, ¿no?, en la relación normal de pareja. Pues uno llega en la semana trabajando, llega en la noche, hay que empillamar a los hijos, se acuesta uno rendido, fundido, y al otro día la misma función, llega el fin de semana, ahí están los hijos. Pues si vuelve, y déjale tiempo a los hijos, entonces uno se pega, es, ay, tan buen papá, ay, no tan buena mamá. Claro, lo que pasa es que mira, como tú lo tienes en la cotidianidad, pues si lo estás compartiendo con tu pareja y con los hijos, es eso, cotidianidad. Pero para la novia que está acá, que probablemente no tiene hijos, entonces, pero como así, no estuviste toda la semana con tu hija, y probablemente no lo va a entender. Pues en términos de ideal, es una bobada hablar de ideales y de deberías, pero creo que resultaría mucho más fácil cuando la mujer también tiene su hijo, o sea, los tuyos, los míos, los míos, y los nuestros, porque eso nos da una posibilidad de comprensión más amplia, pero, pero si no, es asumirlo, asumir con todo lo que, que es un clic. El paquete completo, sí. Así como nos toca además asumir la maternidad, que a veces tiene cosas no tan chéveres, en pareja, o solteros, o como nos toque, hay cosas que no son tan chéveres, pero uno decide de qué lado se para. Finalmente, ¿cuál sería el mensaje en el tema de los padres solteros? ¿Para qué debe prepararse uno? Ay, para el amor. Pues principalmente. Eso me gusta, eso me gusta. Se debe rascar la cabeza ahí. El amor, sí, yo creo que se puede ver ahí claramente, ¿cierto? En la relación con los hijos, pues no, la invitación es que haya que lo asuman, ¿cierto? Porque eso es bonito, es una oportunidad, no solamente de cuidar de otros, sino también aprender el cuidado personal por medio de eso, y eso lo necesitamos para transformar la cultura, porque realmente eso se necesita, para disminuir los índices de violencia, en estas, pues que no es tan pequeño, pero en estos ejercicios de lo cotidiano, de lo íntimo, de lo privado, sin duda, si todos nos enfocamos en eso, podemos generar transformaciones mayores, entonces, muy bello que los hombres participen de eso cada vez más, y que liberen a las mujeres, porque es que no solamente han cargado los días de las madres con grandes festejos, sino también con muchas culpas, las mamás, sean solteras o no, porque han tenido un peso muy grande, desde la crianza, las mujeres, entonces, es una posibilidad realmente de hacer un ejercicio de equidad de género. Bueno, pues muchas gracias, yo creo que queda claro el mensaje, es una labor difícil, desde donde se mire, ¿no? Esto de criar a los hijos, pues por eso existimos, y por eso estamos aquí, haciendo y acompañándonos de la mejor manera posible, llenándonos de herramientas, pero no es fácil. Y todo el aplauso, y el valor, y las felicitaciones para los papás que han asumido ese rol, que además me parece justo, que el planeta tierra, porque no es el planeta papá, es la madre tierra, el padre, el planeta, el papá planeta también, que siempre es, si hay tubo madre, porque no hay un tubo padre, tiene que haber tubo padre también. Mire, les tengo una invitación antes de irnos, y nos la envían de la Fundación Conéctate con la Vida, para los papás, pues interesados, padres de familia, cuidadores, acerca de los riesgos en internet, y las redes sociales, un tema que últimamente nos preocupa mucho, si les sorprendió el reto de la ballena azul, pues esta actividad es para ustedes, conocer los diferentes riesgos, que existen en las redes sociales, y el internet para los niños y jóvenes, es el primer paso, para evitar que ellos caigan, en estas prácticas, es un evento que hay este miércoles, 24 de mayo, a las 10 de la mañana, de 10 a 11 y 30, para el público en general, es con entrada gratuita, solamente previa inscripción, por ello, voy a subirles la imagen, y la invitación, a las redes sociales de paso a paso, para que quienes estén interesados, se contacten entonces directamente, con Conéctate con la Vida, y asistan este miércoles, 10 de la mañana, a este taller, asumo yo que es como una especie de taller, dirigido a público en general, Conéctate con la Vida, nos manda esa invitación, me parece interesante compartirla, porque sé que es un tema, que nos preocupa a muchos, bueno y me dicen, ah, lo están haciendo así, ¿esto es la hora o es qué? pueden ser dos cosas, pues eso es la hora, y es además nuestro tema de mañana, porque hablaremos del tapping, eso es tapping, eso es tapping, pero el tapping, aplicado como técnica, de liberación emocional, para ayudar a los niños, a gestionar las emociones, técnica, se dice, es como una especie de acupuntura, sin agujas, que pueden los mismos niños, aprender a hacerlo, y lo vamos a aprender mañana, aquí viene un invitado internacional, tendremos este espacio, para aprender a hacer, dedopuntura mejor dicho, tapping, dedopuntura, si lo quiere poner en paisa, nosotros, nos vamos, nos despedimos, nos esperamos a las 2 de la tarde, interesante este tema, conocerlo, las famosas pataletas, nos desvelan a muchos, que hacer, pues aquí hay otro recurso, mañana los esperamos, 2 de la tarde, chao, 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 CC por Antarctica Films Argentina